Hasta la puerta norte de Ecopetrol, el gremio de volqueteros llevaron a cabo una manifestación, una protesta en rechazo a lo que sería el proceso con referencia al transporte de los... Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Hoy la comunidad pues, se levanta una voz de protesta para que se han tenido en cuenta, dado que hay alrededor de unas 80 o 90 volquetas aquí en Barranca de Meja y en áreas aledañas, Corremiento del Centro y Llanito, que pueden prestar este servicio de transporte de lodos. Pero que Ecopetrol, por medio de la empresa Veolia, hizo un contrato de transporte de lodos, pero a su vez la empresa Veolia pues, tuvo en cuenta a una empresa foránea, que se llama Ruta del Sol, y que su representante legal es Elio Silva. En medio de la protesta, llevaron a cabo una mesa de conciliación con referencia a este gremio de volqueteros. También subo presidente, la Unión Sindical Obre de Abuso, quien hizo intermediario frente a Ecopetrol y también la empresa Veolia. Escuchemos lo que nos dijo alguno de los representantes. Con Ecopetrol tenemos una reunión para la otra semana, y con la empresa Veolia ya se quedó comprometida en atender nuestra petición y así revisar todos los documentos que la cooperativa posee, donde cumplimos con todos los requisitos para poder prestar este servicio. Se hizo un acta con la niñera de Sandra, que es la representante de Veolia, y quedamos de acuerdo que para el lunes nos reuníamos, y así poder llegar a tener ese acuerdo de participación en ese transporte de esos materiales. Se espera que el día lunes las partes concreten y fictiquen este tema frente al traslado, lo que es el lodo de la refinería de Barranca Bermúdez. Informó Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Gracias por ver el video.